Buen día, mi nombre es John Jairo Díaz Rueda y en este tema vamos a tratar Media Queries. ¿Qué son los Media Queries? Los Media Queries representan una evolución importante del CSS, puesto que suponen la primera estructura condicional en el lenguaje. Sabemos que CSS no es un lenguaje de programación, ni tiene motivos para parecerse, pero existen muchas cosas que se implementan en el lenguaje de programación y que nos vendrían bien en el desarrollo con CSS. Como es el caso de los condicionales. Una construcción condicional, como está, es tan útil y básica que, aunque CSS no es un lenguaje de programación, necesita incorporarlas. Ejemplos de estos casos en los que vendría bien un condicional. Si la pantalla del usuario tiene estas características, entonces aplica estos estilos. Si se imprime el documento en la impresora, aplica estos estilos. Si la pantalla del dispositivo tiene estas dimensiones y además está situada en posición horizontal, entonces aplica este CSS. Existen varias alternativas para aplicarlos. Una de ellas es a través del atributo media en la etiqueta link. Como sabemos, esta etiqueta es la que se usa para enlazar una hoja de estilos en un documento HTML. En este enlace podemos especificar condicionales que deben cumplirse para que los estilos enlazados se apliquen. Por ejemplo, que se esté imprimiendo un documento o que la pantalla tenga cierta anchura mínima. Dos, este otro método que vamos a ver ahora es el más interesante y es el que se usa habitualmente a nivel profesional. Consiste en incorporar los estilos en una construcción arroba media, donde se apliquen entre llaves todos los estilos que queremos para una consulta de medio dada. En esta alternativa es la que vamos a enfocar este ejercicio, el siguiente ejercicio. Para este ejercicio vamos a finalizar con esta página y vamos a hacerla adaptable para tableta y para dispositivo y para celulares. Este es el referente. Y vamos al ejercicio. Para este ejercicio voy a utilizar este editor de texto que se llama Sublime Text. Y vamos a crear, vamos a borrar esto. Y vamos a crear un archivo index.html, una carpeta img y una carpeta css. En la carpeta img vamos a descargar cuatro imágenes. En este caso yo elegí estas. Y en css vamos a descargar el archivo normalize que vimos en los recursos anteriores. Y creamos nuestro index.html, acá ya lo tengo creado. Vamos a borrar todo el contenido. Y vamos a empezar. Entonces colocamos, definimos el tipo de documento. Doctype.html, cerramos. Y comenzamos. Abrimos la etiqueta HTML. La cerramos. Abrimos la etiqueta HEAD. Y la etiqueta body. Vamos a definir el lenguaje. Español. Y acá vamos a copiar esta etiqueta, muy importante. Esta etiqueta, meta viewport, es la que nos va a permitir hacer diseños adaptables. Vamos a colocar el tipo de documento. Y vamos a colocarle un título. En el body. Vamos a importar también en la carpeta css, el archivo normalize.css. Y vamos a crear acá, un nuevo archivo, que lo vayamos a llamar, estilos.css. Y ahora lo importamos acá. Bueno, esta página es la que vamos a realizar. Entonces, ¿qué necesita? Necesita un encabezado, un menú y un contenido, un section. Donde vamos a colocar estos articles, las etiquetas articles. Entonces, vamos a utilizar una capa para envolver. Que la vamos a llamar container. Y una etiqueta header. Después del header vamos a hacer la capa, la etiqueta section. Y dentro del header, por acá, vamos a colocar el nav. En el header vamos a colocar un título, que se va a llamar, página web responsive. Y aquí vamos a colocar la capa, página web responsive. Acá vamos a crear cuatro artículos. En cada artículo va a ir una figura, figure y esta figura tiene una imagen y tiene un Fit Caption, en el Fit Caption vamos a colocar un texto de prueba y acá vamos a importar la imagen, nuestra primera imagen, entonces vamos a colocar logo html.png. Abrimos en el navegador y no la reconoció, porque está en la carpeta img, listo y así vamos a crear cuatro de ellas, entonces, este es logo css.gif, este es logo javascript, y este es logo javascript.jpg, revisamos en el navegador y están todos. listo, listo. listo, 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 listo. Ahora vamos a darle estilo, entonces para ello ya tengo unas fuentes definidas acá. Aquí las traje de Google Fonts. Ahora, a todos los elementos voy a colocarle un Padding de 0 píxeles, un Margen de 0 píxeles y un Border de 0 píxeles. La fuente va a ser Roboto y si no utiliza entonces SansSeries. Aparte, a todos los elementos le voy a decir que tenga un BoxSizing de BorderBox para que el Padding y el Borde no me afecten el tamaño de la caja. Ahora vamos a trabajar sobre el Header. Entonces el Header va a tener un alto de 130 píxeles. Vamos a colocarle un fondo. El color del fondo es numeral 42 85 f4. Y va a ocupar todo el ancho de la pantalla. Antes de eso vamos a decirles que el Body tenga un fondo. Y este fondo va a ser de color numeral F3, F3, F3. Vamos a ver cómo se ve. 100%. Listo. Ahora, ¿por qué toma este espacio? Este espacio lo toma por el margen del H1. Entonces vamos a colocarle estilo al H1 del Header. Entonces Header y dentro del Header la etiqueta H1. Abrimos y le decimos que tenga un LineHeight de 130 píxeles, un alto de línea. Con esto hacemos que se alinee verticalmente. Que tenga un margen de 0 píxeles para que me quite ese espacio. Que tenga un font size, tamaño de fuente de 3EM, que es una medida relativa. Y aparte que tenga un color blanco. Vamos a ver cómo se ve. Y listo. Pero ahora quiero que este título se vea un poco centrado. No esté así. Para ello, vamos a envolver este en una capa. Y lo vamos a llamar Título. Y dentro de ella. Vamos a pegar el H1. Ahora. A Header. Y dentro de la clase Título. Vamos a colocarle que tenga un ancho del 70%. Y vamos a ver cómo se ve. Que tenga un ancho del 70% y que tenga un margen auto. Con el margen auto. Yo alineo los elementos. Listo. Bueno. Ahora vamos a trabajar sobre el nav. La barra de navegación. Vamos a tener un UL. Y dentro del UL. Vamos a tener etiquetas LI. Y dentro de cada uno. Unas etiquetas A de enlaces. No van a redirigir a nada. Y este va a tener como nombre Inicio. Vamos a pegar dos más. Este lo vamos a llamar Servicios. Y este quiénes somos. Bueno. Ahora vamos a ver cómo se ve. Listo. Estarán acá. Pero ahora vamos a dejarles estilos. Y vamos acá. Al CSS. Y comenzamos. Nav. Va a tener un ancho. Del 100%. Voy a tener un color de fondo de. Numeral 33. 67. D. 6. Listo. Ahora al nav. Y en la etiqueta huelen. Que está dentro de nav. Vamos a decirle que tenga un ancho. También del 70%. Y que tengan un margen auto. Para que se alinee. Vamos a ver. Y listo. Ya se ven acá. Ahora vamos a darle estilos. A cada etiqueta LI. Entonces vamos. Nav. Dentro de nav. Li. Ul. Y dentro de ul. Li. Y vamos a decirle que tengan. Un. Display. En línea bloque. Para que se organicen. Horizontalmente. Vamos a quitarle esos. Esos punticos. Entonces. Dice style. No. Para que lo quite. Y vamos a ver como se ve. Ya se alinean. Y se les quito ese. Ese puntico. La peste. Elplejo. Ahora vamos a tragar. Sobre el nav. Ul. Li. A. Para esto. Vamos a colocarle. Otra. Fuente. Esta es fund family. Y esa. Familia. Fuente. Se llama. se llama Roboto Condense y si no utiliza esa entonces SunCell ahora vamos a quitarle esa linea con TextDecorationNol un color blanco vamos a colocarle un font size de 1.3 M vamos a ver como se ve listo pero ahora vamos a hacerlo un poco más alto y que tenga un espacio entre ellos para eso vamos a jugar con el padding y el padding para esta parte vamos a utilizarla de 17 píxeles arriba y abajo y 20 píxeles hacia los lados aparte de eso que tenga un line height de 60 píxeles ya con el line height los alineo verticalmente y con el padding les doy esos espacios ahora como podemos ver en la anterior cada vez que yo paso cambia el color de fondo entonces vamos a colocarle ese color de fondo entonces al nav ul li a cuando este sobre el vamos a aplicarle otros estilos entonces vamos a decirle que el background va a ser un RGBA va a ser un RGBA RGBA para que para colocarle el alfa y vamos a decirle que tenga un color blanco o sea 255,255,255,255, 0.2 de opacidad vamos a ver como se ve y ya lo puede notar y con eso tenemos listo el nav ahora vamos a trabajar sobre los sobre los artículos entonces vamos a decir que el section no quede pegado al borde de la pantalla para eso vamos a colocarle un marking de 20 píxeles arriba y abajo y de 10 píxeles hacia los lados ahora los articles vamos a decirle que tengan un width un ancho como hay 4 entonces lo ideal sería 25 por ciento 100 entre 4 25 pero como ellos van a tener margen entonces vamos a colocarles un 24,6 por ciento adicional vamos a decirle que se alineen horizontalmente entonces tengan un display en línea bloque en line block aparte de eso que se alineen verticalmente hacia arriba que tengan un background blanco que tengan un padding margen interno de 5 píxeles cada article y que tengan un margin button de 5 píxeles aparte de eso vamos bueno vamos a ver cómo se ve si necesita algo más listo se ven desbordados porque las imágenes no las he definido el ancho de las imágenes pero vamos a colocarle un borde pero ese borde no vamos a hacerlo con la propiedad con la propiedad borde vamos a hacerlo con la etiqueta box shadow entonces coloco box shadow y vamos a decirle que tenga 0 desplazamiento en x 0 en y 0 de difuminado y un píxel de grueso y el color va a ser el numeral 84 84 84 y esa sombra va a ser interna entonces inset vamos a ver vamos a ver y ya pueden notar una ligera sombra bueno ahora vamos a trabajar sobre las imágenes para que no se desborde para ello vamos a decirle que el article va a tener un alto de 120 píxeles que tenga un display de bloque y el display de bloque para poderlo para poderlo alinear horizontalmente entonces como ya está de bloque puedo colocarle un marking auto vamos a ver como se ve y ya se organiza pero ahora vamos a decirle que el texto este justificado para ello vamos a colocar article y dentro de article la etiqueta pick caption y el text align y el text align va a ser justificado va a ser justificado listo listo ahora bueno ya tenemos nuestra página web para escritorio el tema vamos a hacer para este tema vamos a hacer que sea adaptable entonces para ello vamos a utilizar la que ya vimos las media queries y como se definen las media queries muy fácil estos estilos estos estilos se van a aplicar sólo cuando esté sólo o sea para cualquier resolución vamos a definir nuestros estilos para ciertas resoluciones entonces arroba media y acá coloco la condición la condición la condición va a ser que cuando tenga un máximo de alto de ciertos pixeles vamos a hacer estos estilos entonces para esto vamos a decir que tenga 1020 pixeles de máximo de ancho y vamos a hacer una prueba como ya sabemos nuestro pick caption tiene este padding este margen y vamos a quitarle ese margen para 1020 pixeles entonces vamos a decirle que article article y la etiqueta fitcaption tenga un margen de 0 pixeles y vamos a probar entonces vamos a hacer la adaptable y vemos que no se ajustó entonces vamos a ver qué pasó entonces con clic derecho inspeccionar el elemento vemos los elementos con sus estilos tenemos que fitcaption vamos a colocarla acá a no vemos que el margen es para figure entonces vamos a cambiar esto y no vamos a colocarle y no vamos a colocarle a fitcaption sino a figure actualizamos y vemos que ya se quitó ese margen si lo hacemos más grande vuelve el margen otra vez y si llegamos y si llegamos a menos de 1020 ya se quita el margen pero no vamos a quitarle todo el margen vamos a decirle que tenga solo 10 pixeles de margen vamos a actualizar y listo ya tiene sus 10 pixeles de margen ahora vamos a vamos a seguir con las resoluciones entonces vamos a hacerlo más pequeño y vemos que este texto se descuadra igual que estas estos bloques estas cajas ya se ven muy muy pequeñas entonces vamos a hacerle a hacer que en cierta resolución ya no aparezcan las 4 ni las 3 sino que aparezcan 2 y vamos a hacerlo para la resolución de 768 pixeles entonces colocamos la otra condición arroba media abrimos y cerramos y cuando tenga un máximo de ancho de 768 pixeles nos coloque los siguientes estilos vamos a ver que estilo nos va a colocar entonces vamos a colocar dos dos bloques dos articles por fila entonces para ello vamos a decirle que cada article tenga un ancho de 49 pixeles de 49% perdón y vamos a ver como se ve ya como pueden ver cambia pues se veían cuatro bloques llegué a 768 pixeles y ya se ven dos ahora tengo que arreglar esta parte de arriba pues para ello voy a decir que voy a decir que el header va a tener un padding de 20 pixeles arriba y abajo y cero izquierda y derecha ahora la header h1 voy a decirle que tenga un margen que siga teniendo margen de 0 pixeles aunque no necesitaría colocarlo que tenga un text align center que me quite ese alto de línea lo ponga normal que me disminuya el tamaño de fuente un font size de 2M y vamos a ver como se ve ya se ve mejor cambia el tamaño de la fuente pero sigue apareciendo este ancho los 130 pixeles entonces acá vamos a decirle que el header vamos a quitarle ese alto entonces height auto entonces el alto se va a calcular con lo que esté adentro de esa capa actualizamos y ya pueden ver sigamos mirando ahora vamos vamos a arreglar el nav ¿por qué? porque si lo hago más pequeño él me va a colocar uno este va a quedar por debajo y este espacio se va a perder yo que en tabletas y en celulares quiero que esto ya ocupe todo entonces como ya sabemos acá arriba nosotros dijimos que huele iba a ocupar 70% ahora vamos a decirle que ocupe el 100% entonces dentro del 768 media de ese voy a decirle que huele me ocupe el 100% y no me lo ocupo entonces cuando una propiedad ya se definió y si quiere sobre escribir y no y no se deja ¿si? no la quiere tomar entonces colocamos esta propiedad important y vamos a ver ahora y ya la tomo como pueden ver entonces tenemos de escritorio el margen se ajusta en 1020 en 768 ya ocupa todo el ancho esto igual y ya se crean dos bloques por fila ahora vamos a trabajar sobre la versión móvil y para ella vamos a tomarla con 320 píxeles entonces otra vez otra condición arroba media ahora cierro ya ves y coloco que cuando el ancho sea máximo de 320 píxeles apliqueme los siguientes estilos entonces al nav vamos a decirle que tenga una LI y que tenga un display de bloque para que para que se alineen una debajo de la otra que tenga un alto un ancho de 100 píxeles de 100% como ahorita no me tomo este 100% del huele entonces vamos a colocarle el important por si acaso y acá vamos a decirle que huele LI A igual tenga un display de bloque tenga un padding de 3 píxeles y que tenga un alto de línea de 40 píxeles venimos y actualizamos y vamos a hacerlo pequeño como no alcanza a llegar hasta ese tamaño entonces vamos a oprimir F12 voy a colocarlo acá aparte y vamos a oprimir este botón que es para que lo coloque adaptable y como pueden ver ya se colocan los elementos LI uno debajo de otro con un menú pero lo veo muy alto ¿por qué? porque no me está tomando este alto de línea ni el padding entonces para ello vamos a colocarle igual important y e important venimos actualizamos y ya se ven más pequeños se ven menos se ven menos altos pero no siguen apareciendo bloques vamos a decirle que parezca un solo bloque ¿cómo lo hacemos? pues fácil entonces sabemos que el article coloque un alto del 100% en 320 actualizamos y nada entonces important un poco vamos a ver por qué porque no está en los 320 píxeles ahora sí y ya se alineó uno debajo del otro ahora agrandamos esto y tenemos 320 menos de 320 siempre va a aparecer así menos de 768 se va a ver así uno al lado del otro dos bloques por línea por fila y el header se va a ver de esta manera centrado si lo volvemos más ancho ya va a ser nuestra versión de escritorio y listo de esta manera tenemos estilos para 3 dispositivos diferentes y esto es todo gracias hasta que hemos llegado gracias